Izal se aproximó a Manuel Rubio porque ellos habían visto su trabajo en la película Apostolo y como que les había llamado mucho la atención el realismo de los muñecos y el parecido a los actores que representaban y le preguntaron si podía hacer algo parecido para ellos. Y bueno, ahí él se embarcó en una aventura de encontrar a todo el equipo necesario para hacer este cortometraje y aquí hemos acabado. Casi toda la animación del cortometraje es stop motion menos alguna cosita del espacio que hay que generarla pero todo lo que es la nave, el enemigo y los muñecos son muñecos reales, en este caso de silicona. Hubo todo un trabajo previo al rodaje de primero conseguir un estilo de caricatura pero semirrealista y luego un parecido. Pues en total seríamos entre 15 y 20, a lo mejor no todas a la vez pero depende del momento, había más animadores o menos o más gente en taller para preproducir o lo mismo en posproducción. En este caso concreto, si no recuerdo mal, fueron unos cuatro meses, cuatro meses y medio. O sea, como un mes antes de empezar a rodar de la parte de preproducción, construcción de muñecos, de decorados y luego yo creo que estuvimos como tres meses animando y luego un ratito más de posproducción. La verdad es que es un honor, ¿no? O sea, y sobre todo venir aquí y ver toda esta feria que está precioso y bueno, he visto un par de cortometrajes por ahí en la pantalla y competimos contra unos niveles muy altos, ¿no? O sea, con lo cual muy contentos, sí, claro.